Interactúa junto a nosotros. Tebex Oficial. Tebex Oficial. A continuación en Tebex. Solo por Tebex Televisión. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cuando son las 4 de la tarde con 1 minuto partimos Patroncitos en Acción. Y hoy día tengo que decir, después del furor de Pepe ayer en el programa que lo hizo solo. Pepe fue contratado por una cadena televisiva enorme, internacional, después de su éxito ayer. Y estoy solo. No, mentira, mentira, es broma. Pepito tenía que hacer. Recuerden que está en quinto año derecho, tenía examen. No se puede echar la carrera por culpa de Patroncitos ni de Tebex. Así que le dijimos, compadre, vaya, dé su examen. Saquen la mejor nota posible porque mientras mejor abogado sea Pepe, mejor para todos nosotros. Así que les quiero dar la bienvenida a todos los amigos y amigas que se conectan. Desde Antofagasta, en Santiago, en Temuco, en Concepción, en todo Chile, a través de tebex.cl, a través de nuestra señal digital abierta aquí en el 14.2, en el norte y en el sur a través del 14.1. Y por supuesto, a través de tebex.cl, nuestro streaming y también en YouTube. O sea, estamos hiper, hiper, hiper conectados. Y quiero aprovechar de agradecerles además la cantidad de filtros que hemos tenido. Acabo de recibir en nuestras redes sociales, si quieren me acompañan acá porque voy a tener que asumir yo la responsabilidad de Pepe hoy día. Acabamos de recibir hoy día en nuestro Instagram, que es Patroncitos.cl, un mensaje muy lindo de Sara. No voy a dar el apellido para no echarle al agua porque no hemos cerrado nada. Pero me dice que son del fan club de Nicolás Ruiz. Tremendo cantante, un crooner, una voz espectacular, tipo el Bruce Price, que canta canciones, tipo Michael Bublé también. Es un chico, pero espectacular. Me tocó estar con él en un evento en San Fernando. Y su fan club, su fan club dice, oye, ¿por qué no hacemos algo social y algo de voluntariado con Patroncitos y nosotros no podemos estar más felices? Por supuesto que sí. Por supuesto, le digo a todos los fans club. Ya vamos a tener gente que hace cosplay también, que ha estado en contacto con nosotros, que quiere intencionar actividades sociales y no sabe dónde o no sabe cómo hacerlo. Acérquese a Patroncitos. Tenemos redes, pero en todo Chile, en todo Chile va a ser llegar voluntarios a gente que realmente necesita de esas manos y de esos talentos, de esos voluntarios. Y como siempre en esta plataforma que, no sé si esto, Pepe, estaba a cargo, me va a tocar a mí hoy día, vamos a mostrar nuestra página web porque muchas personas nos dicen, oye, ¿dónde podemos ver los videos? ¿No? Bueno, los pueden ver en el portal oficial de Tebex. No sé, señor director, si ya tenemos nuestra sección de Patroncitos en Acción o todavía no. A ver, comienzo. ¿De verdad? Ah, ya. Ah, perfecto, perfecto. La verdad es que la última vez que me metí está medio... Gracias, señor director. Se pueden meter a Tebex.cl, al sitio de YouTube, o si no, si la quieren hacer como hiper fácil y llegar a los videos, se pueden venir a Patroncitos.cl. Miren qué linda nuestra página. Aquí están los banners de apadrinamiento. Recuerden que ustedes pueden apadrinar un niño mensual, nos pueden acompañar para la campaña de Navidad. Son más de 480 niños que tenemos que cumplirle su sueño de una fiesta de Navidad, así que nos pueden ayudar ahí. Pero acá arriba, además que está el WhatsApp, pueden pinchar ahí, se meten directamente en el WhatsApp, en el puntito verde. Pero si pinchan en ese banner donde está el logo del programa, entran inmediatamente y mágicamente a todos los programas en orden. Desde el 1 hasta el 8, que va a ser hoy. Hoy estamos en nuestro octavo programa. Se va llenando, señor director, nuestra pantalla. A ver, de a poquitito. Ahí están. Sí, y ahí está el capítulo... Ah, perdón, hoy día es el 9, ¿verdad? Es que, es verdad. No porque yo no ven que el programa no existe. Perdón, perdón, perdón. Hoy estamos en el programa número 9, ¿verdad? Va a ir aquí. Aquí debería aparecer Pepe. Solo, así. Hoy estuvo muy bueno el programa. Ayer, señor director, ¿qué le pareció? ¿Estuvo a su altura o no? Estuvo bien. No, hoy día no viene porque está con examen. Así que, pero la verdad que felicitaciones, repito, en términos públicos, ¿ah? Los camarógrafos también aplauden, hombres de televisión que saben. Pepe con sus 23 años se tiró 100% a la piscina con un programa juvenil y salió realmente espectacular, demostrando que los jóvenes hacen cosas maravillosas por los demás. Hay voluntariado, hay ganas de tirar, ¿no es cierto?, este país para adelante y eso es muy, muy bueno. Y si vamos a hablar de tirar el tema ahí para adelante, de gente que ha puesto el nombre de Chile en un lugar especial, en lo social, por favor, vean el siguiente video y después entramos con nuestro siguiente invitado en la sección de entrevistas que tanto nos gusta. Por favor, corre video, señor director. Hola, mi nombre es Eduardo, fundador y CEO de BetterFly. Los últimos años de mi vida han sido una verdadera montaña rusa. Vivía en la ciudad de mis sueños, donde tenía el trabajo que imaginé para toda la vida. Pero un voluntariado en Tanzania, un Ironman en Hawái y la enfermedad de mi madre me llevaron a cambiar radicalmente de rumbo. Al enfrentarme a la fragilidad de la vida y saber que todo puede cambiar en un instante, me llevó a preguntarme si hoy día fuese mi último día en la Tierra, ¿cómo mediría mi vida? Después de mucha reflexión y darle vuelta a esta pregunta, agarré mis maletas y me fui a África, donde comencé a sembrar las primeras semillas de lo que sería Burn to Give. Burn to Give nació como una plataforma para dar una solución única a dos de las pandemias más grandes de nuestros tiempos, la obesidad y la desnutrición, convirtiendo calorías que más haciendo deporte en calorías de comida para un niño que las necesita. En dos años recorrimos caminos inimaginables con un crecimiento explosivo, cientos de miles de usuarios, más de un millón de comidas donadas y empresas de todo el mundo fomentando los buenos hábitos de sus equipos. La obesidad, el sedentarismo, el estrés laboral y la soledad son algunos de los grandes males de nuestros tiempos. El COVID-19 no solo ha empeorado esta crisis de bienestar, pero nos ha mostrado una vez más lo frágil que es la vida y la importancia de estar protegido frente a lo inesperado. El seguro de vida ha pasado a ser algo tan necesario como la comida o electricidad, pero lamentablemente es un producto inaccesible para la gran mayoría de las personas. ¿Qué pasaría si los buenos hábitos como caminar, como correr, como meditar, los pudiésemos convertir no solamente en ayuda social, sino también en protección financiera? Y así empezamos a innovar y desarrollar tecnología de punta para construir un producto único. Hoy, lo que partió como un app para reciclar calorías, se convierte en BetterFly, una plataforma de beneficios de bienestar. Una plataforma que convierte tus hábitos saludables en una donación social y en protección financiera para tu familia, con un seguro de vida que crece día a día sin costo y que tú construyes con tus manos y tus pies en vez de tu billetera. BetterFly nace bajo la inspiración de que un simple y reiterado movimiento puede generar una gran transformación, donde pequeños cambios personales generan una reacción en cadena que va construyendo un mundo mejor. En estos tiempos donde la vulnerabilidad se ha hecho presente en todos los ámbitos de nuestra vida, queremos entregar un producto al alcance de todos, para empoderar y ayudar a las personas a convertirse en la mejor versión de sí mismas. Hoy, cientos de empresas ya confían en nosotros para inspirar, proteger y mejorar la vida de sus equipos y de sus comunidades. Los invito a ser parte de BetterFly y que juntos transformemos el mundo. Un aplauso grande para BetterFly, que hoy día va a estar con nosotros. Claramente, ¿no es cierto? Eduardo de la Mayora está en Miami. Esto para los que no saben, porque no toda la gente que ve el canal está tan digitalizada, o está tan al día, pero una empresa cuando vale mil millones de dólares, cállense el monto del que estamos hablando, son muchos ceros, se transforman en un unicornio. Si usted alguna vez ha escuchado en la prensa, estas empresas unicornio son las empresas que salen del molde. En Chile no hay más de cinco, o sea, con la palma de la mano, con suerte yo creo que no llegamos a dos, que han logrado salir de Chile y transformarse en mega empresas valorizadas, ¿no es cierto?, internacionalmente. Una de ellas es BetterFly, y por supuesto que Eduardo está en Miami, pero hoy día BetterFly nos impacta, no solamente con lo que hemos visto en el video, que tiene que ver con mejorar calidad de vida, con caminar, con hacer ejercicios, con llevar nutrición y alimentación a países, ¿no es cierto?, donde hay gente en situación de vulnerabilidad, sino que hoy día BetterFly impacta de una manera mucho más concreta a nosotros, a las fundaciones, al mundo local. Y para eso, hemos traído a nuestro estudio al señor Matías Zulueta. Un aplauso gigante para Matías, director de BetterFly Wallet y cofundador de ProSueño. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Gracias Pancho, ¿viene tú? Muy bien, compadre, nos podemos estar más contentos, queríamos esta entrevista, así que un aplauso para la AME que está detrás de cámara, que no se muestra, también un aplauso para ella, que hizo todas estas cuestiones para que pudiéramos tenerlo, porque de verdad que para nosotros BetterFly es un referente al final. Un referente en términos de cómo la mirada social, la mirada a ser un mundo mejor, centrado en las personas, es posible transformarlo en una empresa que sea sustentable. Y ahí aparecen ustedes también diciendo, oye, nosotros tenemos algo que hacer y quiero que me cuentes qué es este tema de BetterFly Wallet. Buenísima. Oye, primero que todo Pancho, muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar acá y de estar contando lo que hacemos en BetterFly y de ahí les puedo contar un poco más de cómo surgió todo esto, y contarte un poco de prosueño. Pero entrando ya en detalle de lo que hacemos en BetterFly Wallet, es principalmente transformamos un producto que todo el mundo conoce, que son las famosas gift cards. Famosísimas. Que sin duda más de alguno ha recibido por la empresa y que normalmente se ocupan de aguinaldo para el 18, para navidad. Transformamos ese producto de un producto súper simple y estándar, lo transformamos en un producto con impacto y con propósito. Perfecto. Por lo tanto, cada vez que nosotros vendemos estas gift cards a las empresas, parte de nuestra comisión a nuestro margen, lo compartimos con la fundación que la empresa elija. Entonces, de esta forma, tenemos por un lado la empresa que compra estas gift cards, no gasta ningún solo peso de más y puede estar ayudando a la fundación que ellos elijan. Por ejemplo, patroncito. Por eso estamos acá, para potenciar y para invitar a la gente a que se meta y entienda cómo comprar estas gift cards, que son las mismas gift cards de siempre. No es que nosotros inventamos en BetterFly unas gift cards especiales, no. La verdad que son las gift cards del retail que uno normalmente conoce, las de Sencosud, las de Ripley y Falabella. Son las mismas gift cards, pero la gracia es que nuestro margen lo compartimos con la fundación que la empresa elija. Qué maravilla. Bueno, nos vamos a ir metiendo poco a poco en el concepto de las gift cards. Yo creo que todo el mundo las conoce, son archiconocidas, las compañías de retail se han encargado de meter ese concepto. Así que yo creo que todos los chilenos entienden lo que es una gift card. Pero a mí me interesa mucho cuando tenemos entrevistados saber qué es lo que los motiva a estar en este mundo. Y por eso me gustaría conocer, Matías, tu historia. Mira, tú cuéntame qué es lo que eres de profesión, cómo decidiste crear ProSueño y al final cómo ProSueño se une con BetterFly y sale esta nueva opción, esta nueva área dentro de BetterFly. Cuéntame qué es lo que te motivó a ti a estar en este mundo. Buenísima. Mira, voy bien para atrás. En la época de la universidad participé varias veces y en varios proyectos sociales. De hecho, estuve viviendo ahí seis meses en una población donde hacíamos trabajos sociales, donde hacíamos un comedor, hacíamos reforzamiento escolar y un montón de actividades. Y como yo era ingeniero comercial, siempre me tiraban a la parte de finanzas. Asumían que el ingeniero comercial sabía de alguna forma juntar dinero para poder hacer estas causas y poder ayudar. Y la verdad que la ingeniería comercial está bien lejos de eso. El hecho y el arte de levantar plata para fundaciones, bueno, tú lo tenés que conocer muy bien. Es un arte. Es un arte. Es un arte. Entonces, desde ese entonces que me picó el bichito de tratar de encontrar alguna forma de poder ayudar a las fundaciones donde las empresas o las personas no tuviesen que destinar plata a su bolsillo. Y ahí la empezar vuelta, vimos alguna idea afuera de Chile y empezamos a iterar un modelo que en el centro estuviese el impacto, pero al mismo tiempo que fuese sustentable económicamente. O sea, no simplemente generar un aporte sin una estructura detrás, sino que encontrar la forma de que la empresa sea rentable, que es muy importante para la empresa, pero al mismo tiempo que pudiese estar ayudando. Por lo tanto, un vehículo que te permitiera ayudar sin tener que destinar, que la empresa o las personas tengan que destinar dinero para esos efectos. Y eso fue desde la universidad. O sea, la necesidad... O estabais trabajando en una empresa formalmente. No, no, no. La verdad es que desde la universidad, que yo vi esta necesidad, ahí traté, como te dije antes, de iterar algunas cosas. Y salgo de la universidad y digo, ¿sabes qué? No me voy a meter al mundo corporativo que de alguna forma te absorbe y voy a dedicarme a emprender. Y ya ves qué pasa. Ya ves qué pasa, ¿me entendís? Me tiré un poco a la piscina. Ahí obviamente mi familia me apoyó. Pero sin saber nada. O sea, con 23 años no tenía idea de casi nada de lo que había aprendido en la universidad. Pero con respecto al emprendimiento y con respecto a levantar dinero para las fundaciones, había muy poco. Oye, ¿y eso hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años lleva? Eso fue el 2014. Ya llevamos unos 7 o 8 años en esta travesía. Y qué interesante el desafío, porque al final a la gente que nos toca buscar recursos para trabajar con los demás, es re complejo, ¿no? Es re complejo ir a pedir plata o a pedir que te ayuden o en este caso nosotros, por ejemplo, a que nos ayuden a financiar navidades para niños, que de repente la gente no tiene esa conexión. Y tu idea era, de alguna forma, recopilar dinero sin que la persona sintiera que le estáis pidiendo la plata. Sí. Como obteniendo un beneficio. Claro. ¿Y quizás el tiro lo de las gift cards como idea? ¿De inmediato? Sí, sí, partimos de inmediato porque la gift card es un producto fácil de vender, no necesita mucho, no sé, bodega. Entonces, al final, la operativa de las gift cards era bastante simple. Ok. Y nos dimos cuenta rápidamente, al principio partimos con personas, era un B2C y después pasamos al B2B, que es dedicado a las empresas. Y nos dimos cuenta de que las empresas gastan, tienen un presupuesto para este ítem, que son gift cards. Perfecto, sí. Para guinaldo, como dije antes, incentivo de venta y un montón de usos que le dan. Entonces dijimos, aquí... Uno ha visto la transición. Sí. Yo tengo 51 años, me ha tocado, trabajé mucho, mucho con recursos humanos y uno me acuerdo que veía, ponte tú, las gerentes de recursos humanos, los asistentes de recursos humanos de bienestar, con cajas de mercadería, cajas de regalo que el niño... Me acuerdo esto, el castillo, el juguete y todos estos callos gigantes, haciendo ventas de juguetes enormes, todos estos callos después se fueron a la punta del cerro porque era mucho más fácil un plastiquito donde, oiga, usted vaya a la multitienda que quiera y compre el juguete que su hijo quiere y yo me olvido del problema. Y una bodega de regalo se transforma en un turrito así de plástico, que es mucho más fácil de administrar. Te tocó todo ese boom también, ¿no? O sea, me tocó el cambio y ahí podemos entrar un poco más en el tema de la pandemia. Al principio, efectivamente, era mucho plástico la tarjeta en sí y es como uno la conoce, conoce la gift card y después de la pandemia, un cambio y fue una transición a lo digital. Entonces, aún mejor, entonces el encargado de recursos humanos ya no tenía que estar repartiendo una a una las tarjetas, sino que te las mandaba a tu correo y listo, se acabó. Es verdad, es verdad. Entonces, también hubo ese cambio que además es sumamente bueno para el medio ambiente, porque los plastiquitos ensucian, uno ocupa la gift card y después la bota. Oye, pero echamos a darle un beso enorme a toda esa gente que trabajó en recursos humanos en los 80, 90, 70, que no solamente tenía que tener expertise en recursos humanos, sino que en envolver regalos también. ¿Cuántas horas se habrán pasado empresas envolviendo regalos? Tiene que haber sido una locura. Así que, pero tenés toda razón. Claro, ni siquiera el plástico está hoy día en boga. Es lo digital. Bueno, y ahí aparece este concepto como wallet, ¿o no? Sí, al final lo que tenemos y lo que estamos desarrollando en Betterfly es una plataforma donde el colaborador puede elegir qué gift card elegir. Entonces, eso es lo que llamamos wallet como tal y ahora la empresa, fuimos un paso más allá, ahora la empresa solamente le van a entregar puntos al colaborador y el colaborador va a elegir qué gift card quiere para que tenga aún más libertad de elegir. Claro, nos vamos a meter de cabeza en eso, sin antes decirle a las personas que están viendo el programa que el concepto de dónde ganan plata, porque mucha gente puede decir, pero es que no entiendo si la empresa compra algo por 10.000 pesos y le llegan los mismos 10.000 pesos al colaborador, al trabajador, ¿dónde gana, no es cierto, Betterfly, digamos, o patroncitos, dónde obtiene recursos? Bueno, pero es que hay un tema de atrás, ¿no? Y es que detrás de cada transacción hay comisiones. Entonces, cuando uno negocia con las grandes tiendas, con un volumen grande de tarjeta, esa gran tienda le da a las empresas que intermedian un porcentaje. Y ese porcentaje ellos sacrifican un poquito, ¿no es cierto? Ahí después vamos a contar cómo funciona, para que las fundaciones recibamos plata. Porque si no la gente va a decir, aquí hay algo extraño. No, no es algo extraño. Es hipernormal en lo que funciona. No, y es lo que pasa en la historia de la humanidad. En la medida que uno vende mucho, te hacen un descuento por ese volumen. Tal cual. Y ese descuento, de alguna forma, es tu ingreso. Y lo que nosotros hicimos es compartir ese ingreso nuestro, lo compartimos con la fundación. Entonces, es súper transparente con la empresa. La empresa compra 100, se le factura 100 y elige la fundación. Y el trabajador recibe 100. Y el trabajador recibe 100. Y nosotros, por otro lado, tenemos un margen y lo compartimos con la fundación que la empresa eligió. Solo para cerrar el tema, Lucas, si hay gente mirando, de repente dice, oye, es que yo tengo una PyME, yo tengo una empresa con 10 trabajadores, tengo un taller, tengo... ¿Desde cuánto hasta cuánto puedo optar por que mis colaboradores tengan esta súper gift card que podemos ver todos los comercios a los que llega, etcétera? Mira, nosotros tenemos empresas desde la más chiquitita a, no sé, a Codelco o las clínicas o las mineras que son gigantes. Entonces, todo bienvenido. Todo bienvenido. Qué bueno. En el caso de esas virtuales, desde, no sé, 10 mil pesos para arriba, listo, cualquiera. Fantástico. Oye, ahora cuéntame un poco, Matías, cómo funciona este tema de los puntos, porque ya no es plata. Sí. O sí, ¿cómo funciona? Mira, nosotros tenemos dos productos. El producto Gift Cards, que es el que conoce todo el mundo y que la empresa, si quiere, Gift Cards de, como dije, del retail, de Senkosud, Walmart, de Lidl, lo que sea. Oye, nosotros les vendemos eso y pueden estar aportando a la fundación que ellos elijan. Y esa Gift Card, en el plan A, entiendo que hay dos planes, después me voy a contar. Pero el plan A es, yo elijo la Gift Card, ponte tú, digamos el nombre, da lo mismo, la Gift Card de Ripley y solo puedo comprar en Ripley. Sí. Perfecto, ya. Y hay otro plan B. Sí, entonces, con eso nosotros hemos trabajado los últimos 7 años, los últimos 6 años. Entonces, y la verdad que las empresas nos siguen comprando muchas de esas Gift Card porque además están muy acostumbrados a ciertos retails o al funcionamiento de eso. Claro, los que tienen supermercados, ferretería, tienen un 3 en 1 al final. Sí. Y después de eso, lo que estamos desarrollando ahora con tecnología es una plataforma de puntos donde la empresa le pasa puntos en vez de Gift Card al colaborador y el colaborador con esos puntos canjea por la Gift Card que quiera. Ahora, ¿qué logramos con esto? Ah, perfecto, ya. Logramos, para hacerlo súper específico, si es que a ti te gusta ir a un determinado supermercado. No, yo que, vamos al tiro, yo caché que tenían a Decathlon. Sí, ya, perfecto. Me fascina la ropa deportiva, las cosas de deporte. Ya, perfecto. Mi empleador, Tebex, me manda mi Gift Card con 100 puntos. Sí. ¿Y yo qué hago? Agarro eso y digo... Un punto. Un peso. Un peso. Entonces, te regala 100.000 puntos, que son 100.000 pesos. Buenísimo, buenísimo. Entonces... Mandamos el mensaje, 100.000 puntos, te volvimos bien con la final de 100.000 puntos. Entonces, lo que hacemos es que tú eliges ahora, con esos 100.000 puntos, la Gift Card de 100.000 pesos que tú quieras. O lo puedes dividir. Puedes hacer 50.000 pesos, por ejemplo, en París y la otra 50.000 pesos en otro retail o donde tú quieras. Perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que logramos con eso? Logramos que no te obligo y te doy mayor flexibilidad al elegir la Gift Card. Porque quizás tú ibas, no sé, al Santa Isabel y yo te regalé una Gift Card del líder, pero tú siempre hay al Santa Isabel. Entonces, ¿por qué te tengo que obligar a ir al Santa Isabel? Entonces, con los puntos, lo que te digo es, oye, si tú vas al líder, siguiendo al líder, o si vas al Jumbo, o al Santa Isabel, o al Unimark, sigue yendo y tú eliges la Gift Card de ese retail. Además que es importante, de repente, las personas que tienen pareja, no hacerte la pareja, dicen, oye, ¿cómo te fue con tu aguinaldo? Bien, tengo mis puntitos. En el caso mío, mi señora diría, oye, pero ahí hay una tienda que es solo ropa de mujer. Hay unas muy buenas tiendas, después nos vamos a meternos a eso para que las vean. Pero hay una tienda de ropa que me gusta. Y yo, ya, tómate, vas a unos puntitos de mi aguinaldo. Sí, claro, no todo. Para que tú te compieras. Pero no todo, déjame ver otro pedacito. No, claro. Y ahí los chicos también me pueden pedir y puedo repartir al final. O sea, me meto en una plataforma y voy comprando Gift Card separada. Tú puedes comprar con esos 100.000 puntos la Gift Card que tú quieras, que te alcanza, obviamente. Puede ser 10 de 10.000 puntos, por ejemplo. Buenísimo. Le voy a pedir, señor director, si me puede poner, por favor, la gráfica de la Gift Card de Patroncitos que invitamos a las empresas, a las personas que quieran sumarse. Ahí tenemos, mira. Podemos sacar la... Eso, ahí sacamos la Winch. Mira, ahí están algunas de las empresas. Anda contándonos con quién tienen convenio. Mira, con Uber Eats tienen. Sí, mira, hemos tratado de incluir la mayor cantidad de empresas dentro de esta plataforma para que los colaboradores tengan la mayor flexibilidad posible, ¿ya? Obviamente las más comunes son las Gift Cards en COSUD porque sirve para París, para Jumbo, Isis, Santa Isabel. Ahí, por ejemplo, con una sola Gift Card tengo las cuatro tiendas. Sí. Ahí la Unimark, por ejemplo. Unimark, mayorista 10. Claro. Sí, porque el mundo de la Gift Card funciona muchas veces por holding o por grupo de empresa. Entonces, en COSUD tiene varias marcas debajo y uno puede ocupar esa misma Gift Card en varios lugares. Lo mismo que Unimark, lo mismo que el Grupo Falabela, así sucesivamente. Genial, genial. Y ahí, claro, ahí tenemos otra. ¿Hay otra gráfica, señor director, con más empresas o no? Veamos si tenemos, creo que eran dos gráficas distintas. Oye, bueno, y en este caso, entonces, las empresas que decidan comprar una Gift Card que ganan el programa y dicen, oye, Isis, que me gustó este sistema. Mis colaboradores pueden tener un amplio abanico de elección. Y además, Patroncito estaría recibiendo una especie de comisión de un porcentaje de ese total que la empresa paga. Sí. Y la empresa nunca va a saber, o sea, nunca va a tener que desembolsar ese monto. Sí. Lo desembolsan ustedes de la comisión y ustedes se ganan con el retail. Ni siquiera le cobran comisión a la empresa que las compra. La empresa paga lo que recibe y el colaborador recibe lo que la empresa compra. Se acabó. Ahí hay unas características. ¿Despacho gratis de qué? ¿De la Gift Card? Sí, claro. Si son tarjetas físicas, el despacho es gratis. Lo que también nos hemos dado cuenta de que muchas veces el retail, al ser tan grande, el servicio a veces no es tan bueno. Porque son gigantes. Entonces, atender a muchas empresas y más todavía a las chiquititas a veces les cuesta un poco. Entonces, con nosotros tienen una persona dedicada a atenderlo. Cualquier problema que tengan con la Gift Card, nos llaman. Son súper amorosas. Yo conozco por lo menos a tres. Nosotros tenemos una ejecutiva como patroncitos dentro de Betterfly. Son un amor, siempre están preocupadas. Y claro, al final imagínate lo que se puede demorar, no sé, por nuestra secret del canal, que es un amor, en llamar para que la pesquen en un supermercado, para que le vendan Gift Card para, no sé, para los nuestros que no somos tantos. Es un cacho. En cambio, llaman a Betterfly, directo. Directo. O en ejecutiva, esa ejecutiva tramita todo. Eso es todo, transparente. Yo siempre cuento esto desde profesorio en que lo hago así, pero siempre a nuestros clientes le pasamos los WhatsApp. Hasta le paso mi WhatsApp. Muchas veces, cuando éramos poquitos, me mandaban WhatsApp el fin de semana y le resolvía unos problemas. Entonces, al final, la atención, yo creo que es uno de nuestros grandes diferenciadores. Maravilloso. Claro, y ahí está. Entonces, más de 40 comercios y, por supuesto, ayudan a Patroncitos, que no es malo. Así que, miren, aplausos, por favor. Gracias, gracias por ese aplauso. Buenísimo. Oye, Matías, te despido ahora. O si querés, me acompañáis. Sí, te acompaño, feliz. Por acá, por acá. Porque, señor director, quiero que en la sección aquí del PP, que el cerzamo usurpando, mete un poquito más acá, para que podamos ver la página de Betterfly donde la gente se puede inscribir. Entonces, nos vamos a ir directamente a la web para que vean cómo es, para que entiendan un poco el simulacro. Aquí está. Cuéntanos qué es lo que deberían hacer las personas acá. Mira, aquí la empresa, las personas simplemente tienen que registrarse. Quiero cotizar. Si quieren, pueden poner la cantidad de gift card, el monto y listo. Nos llega. Y una persona, obviamente le pedimos ahí el teléfono, y una persona inmediatamente te va a llamar. Y vamos a gestionar todo esto en muy poco tiempo. En algunos casos nos demoramos menos de 24 horas. Entonces, súper rápido todo el tema de la gestión de las gift cards. Entonces, aquí se mete. Aquí, obviamente, está toda la información un poquito más abajo. Y lo vamos a contactar muy rápidamente. Y si no, y si no, y aquí con esto vamos a despedir, Mauro. Y si no, ¿cómo se llama? También lo que pueden hacer es que nos pueden llamar a nosotros. Directo. Oye, Pancho, no se metan las páginas de Patroncito. Ahí está nuestro WhatsApp. Escuché el tema de la gift card. Por favor, porque, ¿cómo se llama? No nos dicen cómo hacerlo. Nosotros los comunicamos con nuestro ejecutivo y estamos absolutamente listos. Don Matías, te tengo un regalito. Por favor, ¿nos volvemos acá? Péstame, péstame el tazóncito. Por favor, vamos a entregarle un tazón a Matías. Mati, gracias por haber venido. Ahí está, un tazón de recuerdo de nuestro programa. Y con esta iniciativa social, entretenida, inclusiva, con propósito, que mejora la calidad de las personas, que mejora también la calidad de vida de las fundaciones, nos vamos a comerciales. Mil gracias y Patroncito de la Acción, una plataforma abierta para ustedes cada vez que tengan que contar algo. Muchísimas gracias. Vamos y volvemos. Ya volvemos con Tebex Televisión Síguenos. Tebex Oficial Interactúa junto a nosotros. Tebex Oficial Hola, soy Jaime Coloma y quiero dejarte invitado para nuestro programa Los Personales Políticos a las 21 horas de lunes abiertos por las pantallas de Tebex Televisión. Contamos con abogados expertos en ley de quiebra y defensa de embargos. Eliminamos tus informes comerciales. Chiledeudas.cl Hola, hola, ¿cómo están? Soy Pancho López y los quiero invitar a Patroncitos en Acción. Grandes invitados y grandes causas sociales para mostrar lo mejor de lo nuestro. Súmate a nuestra comunidad en acción porque este programa lo hacemos todos. De lunes a viernes a las 16 horas a las 4 de la tarde aquí en Tebex Televisión. Ingresa a www.tebex.cl y descubre un nuevo y renovado portal con todo lo relacionado con finanzas, economías, pymes, emprendimientos y negocios. Todo en un solo clic. Además, aquí encontrarás toda la información de nuestros programas, series y conferencias. También disfruta de nuestra señal en vivo y conoce todas nuestras plataformas. Recuerda toda la educación, motivación e inspiración en un solo clic. www.tebex.cl Guillermo Figueroa te invita a descubrir principios que te llevarán a tener una correcta relación con el dinero y terminar con los problemas financieros a través de su libro. Libre de Deudas Este libro no solo te guiará a alcanzar la libertad financiera que tanto deseas, te entregará también una mirada objetiva sobre finanzas entendiendo que el dinero no hace la felicidad, pero sirve para todo. Pídelo en las principales librerías del país y en www.librededeudas.cl Guillermo Figueroa, Libre de Deudas Hola, soy Nico y trabajo haciendo Zapping. ¿Zapping? Es todo lo que te gusta del cable, pero mejor y más barato. El viejo TV Cable ahora es una app. Podrás ver deportes en vivo, noticias y más de 100 canales en HD. Y si llegas a necesitar ayuda o simplemente quieres hablar... ¿Deja de perder tu tiempo? Entra ahora a Zapping.com y en menos de 5 minutos pasarás de ver tele Hacer Zapping Empieza ahora tu prueba gratis de 7 días en Zapping.com Tebex Una cocinera profesional y su pasión por la gastronomía internacional se mezclan con influencias latinoamericanas, con tradiciones gastronómicas europeas y se adereza con temas de alimentación sana y sustentable. Nuestro nuevo programa Con Sabor y Saber, junto a Sabine Hug. Solo por Tebex Televisión Síguenos Interactúa junto a nosotros Tebex Oficial Tebex Oficial Los quiero invitar a encender la mañana con un matinal diferente. Desde las 10 de la mañana, de lunes a viernes, por las pantallas de Tebex Televisión. Y con embargos, juicios, hipotecas. Tus deudas tienen solución. ChileDeudas.cl Usted, todos los domingos, todos los dos deudas, todos los domingos a las 11 de la mañana, prende el televisor, prende su celular y ve a Tebex, el perro y el gato. No se va a olvidar jamás de lo que va a aprender, cómo discutir sus temas particulares. Tebex Oficial Síguenos Interactúa junto a nosotros Tebex Oficial Tebex Oficial Tebex Oficial Tebex Oficial Hola, soy Jaime Coloma y quiero dejarte invitado para nuestro programa Lo Personales Políticos a las 21 horas de lunes a viernes, por las pantallas de Tebex Televisión. Tebex Oficial Estás viendo Tebex Televisión de vuelta bueno la entrevista me gustó Betterfly la verdad que fue un tremendo invitado tener a Betterfly una de las cinco empresas unicornios chilenas de verdad que es un orgullo y como patroncito ser parte también de esa red por supuesto quiero comentar a la gente que quiera meterse a Betterfly a las empresas que también pueden elegir otras fundaciones por si acaso eso es súper súper importante que hay hay espacio para todos mientras más sentido social tengan las empresas más crecen todas las fundaciones que están haciendo un trabajo importante por los demás oye bueno ya estamos a punto de partir la sección dar y recibir pero antes queremos revisar nuestras redes sociales un poco para ir actualizando y ponernos una meta porque yo creo que estamos medio chantados con nuestros amigos de Instagram no sé señor director si podemos poner Instagram de fondo para que lo veamos nuestra página de Instagram es patroncitos.cl y estamos como chantados en los 3.600 3.700 entonces yo quiero ponernos una meta que lleguemos ojalá a los 4.000 seguidores de aquí a la próxima semana ¿cómo no vamos a poder empujar unos 250 seguidores? ¿cierto señor director? somos potentes así que invitamos a todos los jóvenes que y a los que están viendo el programa que oye inviten a sus amigos oye ¿por qué no se guía patroncitos? siempre tienen noticias interesantes hemos ido subiendo también las fotos del programa de nuestros invitados espectaculares ahí tenemos nuestros artistas esta semana fue muy intensa en lo artístico y va a terminar ahora con broche de oro con nuestra próxima invitada porque la verdad es que hemos tenido músicos hemos tenido cantantes que donan sus talentos ¿no? ahí pueden ir conociendo nosotros si quieres puedes hacerlo más rápido señor director para que vean la cantidad de fotos nosotros siempre tenemos autorización de los papás para poder subir las fotos de los niños y ahí estamos pues mira esta donación un poquito más abajo señor director por favor si voy a bajar un pelito para baje un pelito baje un pelito está subiendo hay que bajarlo eso un poquito más 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 después de la torta acá miren esta foto que está aquí en que parezco yo recibiendo esta donación la vamos a entregar la próxima semana exactamente esa oye son dos mil prendas de ropa que nos regaló Juquipa que ya tenemos alcaldes que están interesados en recibir esta ropita si ustedes se fijan son 100% nuevas es ropa pero impecable 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 nueva empaquetada de un colegio que quebró al parecer y que se quedaron Juquipa se quedó con toda esa ropa ustedes saben que Juquipa es una marca que hace ropas especiales para colegios que no usan los uniformes que usted puede comprar en supermercados sino que uniformes especiales les van sobrando ropas nuevas y la entrega Patroncito y nosotros la hacemos llegar a chicos ¿no es cierto? que le da lo mismo andar con un chaleco que tenga el logo de un colegio porque los ricos andar con un chaleco nuevo calientito que los cubran en invierno poleritas ricas de buena tela de buen algodón en verano para eso estamos así que la próxima semana esa donación que nos hicieron que no porque le dio vergüenza a la ejecutiva de Juquipa venir al canal eso pasa hay gente que tiene pánico escénico dice yo Pancho te dono pero por favor no quiero salir en la tele yo le digo pero si usted viene a la tele incentiva a otras personas para que también donen pero bueno hay gente que dice que no, no, no esa donación fue anónima entre comillas y la vamos a entregar la próxima semana así que se vienen muchas, muchas cosas y si hablamos de donación quiero saber y quiero que ustedes recuerden lo que pasó ayer ayer yo no pude estar en el programa tenía un compromiso que era ineludible y Pepe mi hijo se hizo cargo del programa y miren lo que pasó con la oración de ayer maravillosa maravillosa Scarlett, cuéntanos un poco sobre qué opinas tú de lo que hizo Patrocito en Acción hoy día. Estamos súper agradecidos con toda la ayuda que nos entregaron. Con esto nosotros vamos a poder entregar las 90 canastas que entregamos cada sábado en nuestra Fundación DAR. Bueno, te tenemos en contacto, tú sabes que para lo que ustedes necesiten, te puedes comunicar con nosotros, Patrocito en Acción, y ojalá sigamos trabajando juntos. Así que mando un saludo y nos estamos viendo próximamente. Bueno, saludo a mi mamá, que es la que organiza todo lo que es el comedor social con los niños, y a todos los voluntarios que están en Fundación DAR, que nos sigan apoyando y que sigan compartiendo y creando alianzas estratégicas entre nosotros. Así que estoy muy contenta. Así que eso, Patrocito, vuelta al estudio, lo logramos una vez más, así que un ticket más para nosotros. Así que dale, Cheito. ¡Buenísimo, Joaco! ¡Excelente, excelente! Hoy andamos todos corporativos, ¿ah? Joaquín, gran valor, nuestro productor, notero, camarógrafo, multi-hombre, buscador de donaciones. La verdad que es una máquina, es parte de nuestro equipo, es de los anónimos que están detrás. Ya lo vamos a ir mostrando un poco más, pero es un tremendo, un tremendo, un tipazo. Y ayer, bueno, ahí con Pepe, entregándole a la Fundación DAR, esa maravillosa donación que llegaron de las chicas del karate, ¿se acuerdan? Las chicas karatecas que, como no podían cobrar plata, muy inteligentemente, porque en las cosas municipales no se podía cobrar plata, cobraron en Alimento No Perecible y los trajeron para acá. ¿Ven? Son ideas creativas de gente que dice, hoy hagamos la diferencia por los que más necesitan. Así que, un beso y un abrazo a las chiquillas de la Fundación DAR y que esa comidita llegue a la gente, ¿no es cierto?, debajo de mena, que lo necesita muchísimo. Bueno, y si vamos a entrar hoy día a cerrar con broche de oro lo que fue una semana de artistas, ¡guau!, tenemos a nuestra, ya hay que decir que nuestra corresponsal, hay que decir que ella es la encargada de olfatear y buscar en el mundo de las artes aquellas corazones sensibles que dicen, yo estoy dispuesto a donar una obra de arte a patroncito para que, si se remata y se juntan recursos, esos recursos pueden llegar a los niños que más lo necesitan. Así que, voy a presentar con fanfarria, por favor, señor director, a nuestra linda, Fran Gorrini. Fran, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Ven y usted? Muy bien, muchas gracias. Oiga, qué lindo su vestido. ¿Te gusta? Sí, es como doble. Es que no puedo andar, imagínate. No, no, sería transparente, no se podría hacer. No, pues no se puede. Sería de infarto. Sí, tendría que ser para el programa nocturno. Es verdad, es verdad. No, pero patroncito... No, para el estorario. Patroncito nos gusta así, bajo la rodilla. Oiga, aunque tenemos unos artistas en la familia, realmente increíble. Bueno, Fran, quiero que por favor me presentes al artista que traes hoy día, nuestra querida y amada Marcelita Krause. Bueno, ya la presentaste. No, pero usted cuéntenos el pedigrí de ella, su currículum. Marcela Krause es diseñadora de La Católica, ¿ya? La historia de ella es muy linda porque además de explorar distintos estilos pictóricos de dibujo y todo, ella desarrolló un estilo propio, técnicas propias en policloruro de vinilo, ¿ya? Ella pinta en transparencia, pinta en el suelo, distintas capas, tiene que hacer un tratamiento a la pintura para que no se salga en el policloruro de vinilo. Ha expuesto en Dubái, ya que está tan de moda. ¿En serio? En Hong Kong, Nueva York. Tú puedes ver las obras de ella en distintos lados, así que es tremenda artista que trae hoy día una donación para ti y le puedes comentar a ella qué vas a hacer tú después con la obra y ella te puede contar dónde están sus obras para saber qué valor la gente va a poder ofertar. Maravilloso, un aplauso gigante. Bienvenida, Marcelita, permiso. Un abrazo. Te voy a saludar. ¿Cómo estás? Hoy estuvo de cumpleaños la Marcia ayer. ¿En serio? Sí. No vamos a decir cuánto cumpleaños porque nadie lo va a creer. Ok, vamos a buscar el audio del cumpleaños feliz. Medio siglo. ¿En serio? ¿En serio? Imposible. Yo tengo 51. Estoy feliz, 50, feliz. Hoy está ahí, pero sola. Nadie te dice 50 años, pero ni en pelea de perros. Y con una energía tremenda. Maravillosa. Feliz, feliz, feliz. Oye, bueno, Marcelo, bienvenida. Cuéntanos un poquito también de tu historia. ¿Cómo llegas al arte? ¿Cómo te decides? Hace un tiempo atrás ya, ya nos acabas de contar tu edad, donde ser, tomar el camino artístico no debe haber sido tan fácil, ¿no? No, además yo viví en distintos países, en Estados Unidos, Argentina y Brasil, por el trabajo de mi papá. Y venía todos los veranos a Chile. Y siempre me gustó el arte, pero no... Siempre pensé en estudiar ingeniería. Siempre pensé, dije ya, la ingeniera, porque hermano médico, ingeniero, etc. Y el día que postulo, postulé a Diseño en la Católica. Así que fui muy bien recibida en la casa. Ah, o sea, es que se te vaya a morir de hambre. Todo eso tipo de comentario, ¿no? Todas esas cosas, todas esas cosas. Todas esas cosas. Que en el fondo en esa época, pero bueno. O sea, si la chunto, porque eres contemporánea mía, la estamos hablando del año 89. No, 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 soy más joven. Noventera, noventera. El noventa, el noventa, el noventa. ¿Tuviste la proactitud académica? Sí, la vi, la vi. Ya con eso, inmediatamente nos circuncribimos en una década. No era PT1, IPC1, PAA. No, la PDT. ¿Tuviste la PDT? Sí. No, 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 viste la PAA. Igual que yo. Perfecto, listo. Y estudié diseño y después me casé, o sea, trabajé en marketing y un día dije ya, chao. Espérate, ¿qué? Trabajó en marketing en una empresa, jefa y top de marketing. Pero espérate, ¿estudiaste diseño y te fuiste como gerente de marketing? Porque estudié un máster en marketing. Ya, después. Y resulta que me fui a este laboratorio y porque tenía que... Pega tradicional, de oficina, vestida de oficina. De oficina y todo. Pero siempre... Pero cuenta el laboratorio, cuenta la historia completa. ¿Cómo se llamaba? Barnafi, BK. Así que un saludo, muchas gracias. Trabajé 11 años con ellos. Barnafi. Barnafi Krause. Así que era de una tía. Ah, bueno. Y bueno. Y bueno, pero... Para la familia. Ellos tienen todo el mercado de todas las clínicas y hospitales de Chile. Ellos hacen muestras que, por ejemplo, los exámenes que no te hacen en las otras clínicas que son muy específicos, los hacen ellos. Y ellos las dirían. En el fondo ese es el trabajo que hacen. Ya nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. ¿Y eso ahí te congelaste esos 11 años? No, pintaba para los matrimonios, ponte tú. Yo, ponte tú cuando chica, gané premios de pintura. Es típico que concurso. ¿Ya? Y me acuerdo, tenía como 7 años y gané un premio así grande de concurso de pintura y obviamente yo no estaba ni ahí con la premia azul, estaba comiendo helado. Y te regalaron los típicos premios de ese concurso. La maleta de... No era plata ni nada. Era 25 millones de lápices en una cosita, ¿no? Son los típicos premios. Buenísimo el regalo, yo lo quiero ahora. Lo quiero para mí. Buenísimo. Ya, buenísimo. ¿Y cómo pintaste tu matrimonio? O sea, cuando tenía amigas que se casaban o gente en vez de... Le pintaba un cuadro. Le pintaba un cuadro. Pero siempre estuve ligada al arte, digamos. ¿Y ahí estuviste 11 años ahí? 11 años ahí. O sea que hasta los 35 o una cosa así. No, más joven ya. Ya, bueno. Ya, córtala, córtala. No, no es el tema de la edad. Ah, lo que quiero contextualizar es como una persona que tiene... Porque fue para no ver la obra. Tiene el nivel creativo que tenéis tú, se congela. Es el tema. Es que yo creo que nunca se congeló, ¿ah? Porque yo creo que una persona creativa hace todo. O sea, desde la cocina, desde lo que tú haces, desde como, no sé, haces un escrito, desde como... La crianza con sus hijos. Tú te mueres los dos hijos que tiene. Tiene un hijo y una hija. Y tiene muchas cosas así como rutinas familiares. Esa cajita con cositas para comer rica, ¿cómo se llama? La cajita de los tesoros, ¿cómo se llama? Ah, tengo la caja. El cajón de la felicidad. Cajón de la felicidad. Mira, pues no... Entonces, por ejemplo, en la pandemia... No sé, tan eso creativa. En la pandemia con mi hijo, lo que hicimos fue que buscábamos noches temáticas. Entonces, por ejemplo, la noche alemana. Entonces, todos se tenían que disfrazar, según Alemania, y buscar qué se comía, 1820. Y ahí, por ejemplo, mi hija con nosotros, un mantel así de mesa y con unos tubos de jardinería. Y nos hicimos los... Ah, los vestidos, claro. Con un buen corseo. Con un vestido así, ¿cachai? Y con los sostenes en la vida. Claro, o sea, realmente hicimos como 7, 8 noches temáticas, así que no lo pasamos para nada mal en la pandemia. Entonces, cuando te digo que uno puede ser creativo, es creatividad todo. No, estoy de acuerdo. Siempre. Pero no te voy a negar que en algún minuto dado tiene que haber... No, el 2008... Un poco lo que le pasó a Rodrigo Pascal, que vino la semana pasada. Rodrigo estuvo en UNICEF. Claro, él siempre es artista, seguramente su creatividad. Siempre salía flor de piel en todo. Pero es distinto sentar... Perdón la expresión. Sentar el poto en la silla y decir, voy a ser artista y voy a vivir de mis obras. Claro, yo empecé en el 2008. En el 2008 fue mi primera exposición individual. En LAN. ¿En LAN? En LAN. Ah, en la TAM. Ah, en la TAM, ya. Esa fue mi primera exposición. ¿Siempre con este polifón? No, no. Partí pintando varios proyectos. O sea, primero partí con bien figurativo. Siempre los artistas partimos figurativos. Partí pintando mucho caballo, traje Casa de la Mata. También hice una exposición que se llamaba... Perdón, ignorancia. Lo figurativo es que es muy realista. Es realista, claro. Pero ahí uno se va volviendo medio loco, va cambiando, qué sé yo. Y pinté mujeres al desnudo peladas. Entonces eran diosas. Se llamaban una muestra mitografía. Calvas, digamos, sin pelo. Claro. Y eran desnudas y sin su título de artilugio. Entonces yo decía que la mujer es bella por sí misma y no necesita nada más para ser una diosa. Entonces, usa todas las diosas que existían. Bueno, hice una exposición gigante. Y de ahí me empecé a volver loquita y empecé con el abstracto y de ahí me empecé a aburrir. Ya. Y voy al taller y estuve cinco años con Ditborn, que es Eugenio Ditborn, que es premio nacional de arte. Y es un taller de crítica. Y ahí empecé a desarrollar y como que a pensar de que todo el mundo decía que la pintura está muerta en el mundo contemporáneo. O sea, vas a ferias, vas a distintos lugares, hay instalaciones, performance, distintas cosas. Sí. Entonces yo dije, yo creo que a la pintura hay que darle una vuelta. Y la vuelta para mí era lo que se necesita en el mundo hoy, que es ser transparente. Ah, buenísimo. Entonces empecé a practicar con la transparencia y obviamente tú, todo en el plástico se sale. O sea, yo hacía así y se salía la pintura. No dura nada. Sí, por supuesto. Entonces empecé y yo con mis amigas de taller, que después vamos a hablar de la misma. Y con ellas, o sea, se reían porque yo partía plástico, tiraba plástico. Hasta que llegué a una técnica que estuve dos años y medio practicándola, que es policroluro de vinilo tratado con láser, que son microllitos láser y con unas tintas industriales especiales que se adhieren. Entonces no se sale. Y lo que estamos viendo ahí, bueno, ahí estáis usando ese material, en esas obras que están ahí. ¿Y es una capa de plástico sobre otra o es una capa de pintura sobre otra? Son distintas. O sea, tengo capas, ese es un trabajo con capa y luz. Perfecto. Pero hay otras que son más planas. Esas son varias capas también. Varias capas de plástico. De plástico. Vas colocando unas pintadas, unas sobre las otras. Una sobre las otras. Eso también te da como una sensación de 3D, ¿no? Como que el cuadro se mueve. Hay de todo. Lo que pasa es que el plástico, al ser transparente, te permite pintar por atrás, pintar por delante, pintar por ambos lados o bien hacer capas. Perfecto. Entonces, como... Mira, ahí estáis en tu taller. Trabajáis así. Mira, esa obra fue... Así trabajó. Y esa obra estuvo representando a Chile en el pabellón de Dubái, ahora en 2020. Mira, qué fantástico. En el pabellón de Chile, donde estuvieron... Hechos por Peros Chile. Ah, y pintáis en formatos grandes también. Grandes, sí. Enormes. Grandes. Oye, bueno, y ahí aparece el logo, ¿no? De espacio A. De espacio A. Cuéntame, ¿qué pasa ahí contigo? Porque ya... Mira, ese tiene capas. Sí, se nota el tiro. Buenísimo. Son tiritas. Que son tiritas, claro. Claro, claro. Genial. Oye, tú vas desarrollando nosotros esta propia como técnica, al final, vas descubriendo, vas haciendo pruebas. Ya algo ahí aparece en la farmacología, ¿no? Esta empresa familiar. La química. La química, sí. Ahí como que fuiste descubriendo algo y ni siquiera hay un lugar donde instalarte. No, pero ya en el 2008 tenía taller con mis amigas. Eso, pero espacio A. ¿Viene a resolver un poco ese espacio? No, viene después. Lo que pasa es que, además, durante ese tiempo, cuando yo estaba exponiendo, el contralor, que era Ramiro Mendoza, de la Contraloría de la República, fue con la subcontralora, con el arquitecto, con todo, y eligieron mi obra para el edificio nuevo. Entonces, en ese edificio, en Teatino, hay 36 obras mías. Perfecto. Entonces, me dieron la posibilidad de poder... Están todas las obras. O sea, yo empecé a investigar antes con cuerina, con otros materiales, y me dieron la posibilidad de que estuviera todo. ¿Pero comprado o expuesto? Comprado. ¿Y te pagaron con plata o con propiedades? Con plata. Es un mal chiste. Nada, no, pero el conservador viene raíz y cuando se pasa una... No, de la Contraloría General de la República. Espérate, con discos piratas. Ah, la Contraloría, ¿verdad? Perdón, perdón. Sí, pues, la Contraloría. Sí, Mendoza. Sorry, sorry, sí. Perdón, me pagaron con discos piratas. Me pagaron con las zapatillas Nike. Y se las vendiste a la bola. Eso, eso, eso. Con Anderra. Ok, ok, ok. Perfecto. Iba a decir lo mismo. Ahí nos forramos. Ya, muy bien, muy bien. Ok, ya, pero entonces, ¿eso es como un salto cuántico para ti? Es un salto cuántico. Es como que la moneda, estamos hablando de la Contraloría. De la Contraloría. O sea, todo el look de la Contraloría es tuyo. Y después empiezo, y la segunda gran hito fue una exposición de la 12x12, que 12 críticos de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en Chile eligieron a los 12 artistas del año. Ese fue el segundo hito. Y tú estabas ahí. Sí. El tercero fue una exposición en Lima, que fue una, primero una colectiva y después un individual que también. Y de ahí empecé a exponer en Nueva York, en Miami, en Hong Kong, en Dubái, en Londres y España. Ha hecho colaboraciones con marcas también. Marcas, no vamos a nombrar una marca de televisores coreanas, no, porque no, porque paguen de nuevo. No, pero nombremos la así. Entonces, esos televisores que... Esa marca coreana nos puede hacer una valoración. Ya, pero estaban en los televisores, se veían las obras de Marcela, ¿cachai? Pero eso fue una propaganda. Ya, pero buenísima, po. Buenísima, sí. O sea, hay otras cosas que se pueden hacer, aparte de exhibir los cuadros así nomás, se pueden hacer también otras cosas interesantes. Bueno, nosotros tenemos una artista en Patroncito, que la queremos un montón, que es la Renate Neumann. Ah, y la Renate era compañera mía de Universidad. Sí, pues la Renate nos pintó la casa Patroncito. Ella tiene estas figuras de corazones, que son súper... Sí. Tiene varias, tiene unas flores. Yo le he visto en los autos, ha hecho intervenciones. Claro, yo sé, y ahí ningún problema. Ella pinta Oster, pinta Bembe, y nos gusta decir las marcas. Después esas marcas siempre devuelven la mano. Devuelven la mano. Y ahí ella nos va a pintar la casa Patroncito, de repente podrían hacer algo. Ya, Renate, llámame. Sí, sí, sería choro. Sería chorísimo. Porque ella marca y los niños van pintando adentro. Pero claro, la Renate tiene esta cosa que es hiper figurativa, porque son corazones, los niños no se pierden ahí. Y naís. Contigo la cosa es mucho más como que el material hable, ¿no? Puede, ella también hace otras cosas. Pero podemos hacer dibujos. Sí, entretenidos. Hay un mundo por explorar. Ya, ¿y cómo llegas a Espacio A, entonces? Ya, resulta que nosotros con nuestras amigas desde el 2008, que tenemos taller juntas, y trabajábamos juntas. Una hace dibujo, otra hace colache. La Paula hacía cerámica gris. Entonces. Tu amiga el colache es muy volada. Después vamos a hablar de ella. La vamos a traer un día, la Guille. Saludos, Guille, está en Argentina porque su mamá se quebró la cadera. La Guille es muy fumada, muy fumada. No, 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 no. No, 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 no. Porque es de loco, pone unos ojos acá, una cosa. Pero bueno, después la vamos a ver. Vamos a probarle que la traigamos a... Creatividad, creatividad. Si no, sí, sí, sí. Pero si no, no podría hacer colache. Sí, pues. ¿Cómo lo hace? Sí. Ya, aparte del pelambre, dale. Espacio A. Espacio A. Entonces, mi sueño, claro, la vuelta. Mi sueño siempre fue tener una galería. Ya. Porque, a ver, yo hacía clase, yo hago clase de pintura también. Entonces, siempre usaba mi taller y para hacer las clases tú tienes que sacar todo lo que tú pintaste para poder abrirle a las alumnas, esperar que todo lo de las alumnas se seque y volver a pintar. Entonces, eso como dos días perdió. Entonces, se me ocurrió hacer este proyecto que era una galería con una sala de clases donde todas compartiéramos la sala porque todas hacen clases y cada una tuviera su propio taller. Genial. Y tuviera suerte de que mi madre había llegado hace como dos años a compartir taller porque ella se telares y le cuento esto y en realidad se embala y pone su casa en el fondo. No es su casa, pero es una casa de ella. Maravilloso. Es un lugar precioso. Bueno, pues podemos mostrar fotos del entorno de la casa. Oye, y la gente que se está volviendo loca porque de verdad que yo estoy recibiendo información de la sala de dirección que hay gente preguntando dónde están tus obras, dónde las pueden comprar, se están metiendo en espacio de galería. O sea, gente que quiera tomar clases contigo, ¿es posible hoy día? Sí, pero a partir de marzo porque yo ahora estoy cerrando, digamos, el año. Y son ciclos formativos, o sea, al final tú te metes con... Lo que yo trato de hacer... Bueno, se meten a estudiar contigo y hay un proceso que termina con una obra. No, lo que yo hago, o sea, son dos clases. Una teoría del color, que es separado, y la otra que es pintura, que en el fondo más que pintura es como yo tengo tanta investigación en distintos materiales, parto enseñándoles a investigar distintos materiales. Y a final de año cada una está en su propia técnica, o en su propia investigación, digamos. Entonces yo las apoyo en eso. No es que les enseñe algo... Todas hacen algo distinto. Muy bien, genial. Fran, hablemos de la donación de hoy, porque esta sección es dar y recibir. Sí. No yo, ¿ah? No. Tengo otras personas que me dicen, ya, pero, ya, pero, ya, pero... Te venimos a darte. Sí, eso. Entre las dos te venimos a darte. Vamos. ¿Ya? Qué horrible. No, una obra preciosa que cogió Marcela para traer. Ya mismo olvidó el nombre, ya, espérate. Se llama Fortaleza. ¡Oh, qué linda! No sé si se alcanza a apreciar la transparencia. Absolutamente. Mira, qué cosa... Mira. Está en mi mano, por eso. Eso, ya, está la transparencia. Vamos a poner así para que no le dé el brillo. Ahí, para que no le dé el brillo. Marce, la persona la puede poner en su casa y... Bueno, ese es un concepto también que yo tengo, que la persona, al ser transparente, el que termina la obra es el dueño de la obra. Total. Entonces, estamos pintando entre dos. Total. Entonces, por eso yo no la firmo, sino que tiene la firma atrás y tú la puedes poner, puedes jugar con ella. Es lo que hablamos con Rodrigo. Ahí. Que Rodrigo también decía, yo la firmo por un lado, pero si usted la quiere poner de cabeza... Por ejemplo, mira, si la pones en la pared amarilla, cambia. Pongámosle, pongámosle. Ahí. No, claro, claro. Le da, mira, le da otro fondo. Entonces, es también un tema de deshacerse de tu... Es como ser, no sé. Fantástico. Oye, y una obra así, se cuelga así, ya viene lista a ponerle un marco en matarla. No, en matarla, sí. Es matarla. Es mejor así. Se cuelga así. Está perfecto. Solo para que los interesados empiecen ya a hacer sus posturas mínimas y máximas, ¿cuánto cuesta una obra tuya hoy día? Mira, yo lo loco, y quiero decirlo así para que sepan todos los que escuchan, en Chile esta obra yo la vendo en 350 mil pesos. Perfecto. Pero afuera la vendo en 1.500 dólares. ¿En serio? Un millón y medio de pesos. Esa es la diferencia, como aprecian el arte afuera. Un millón y medio de pesos al dólar de hoy día, miren. Salvaje. Y así, y lamentablemente, es la realidad de todos los artistas chilenos. Perfecto. Oye, Fran, tú, algo que hacía ahí mención la vez pasada, era el tema como de un certificado del autor, ¿no? Sí. Del autor, ¿no? A la persona que adquiere esta obra, este original, se le va a mandar por e-mail un certificado de originalidad de Marcela. Digital. Ya, y eso lo imprime y lo puede guardar. Y la obra tiene ese valor del artista que la representa, digamos. Qué maravilla te pasaste. La verdad es que te he vuelto loco. Y mira, juego con esto. Esto es lo que a mí me gusta. Tócalas. Y no le pasa nada porque tiene un tratamiento. O sea, la persona que lo cuelga en su casa, la persona puede hacer aseo encima, pasarle un pañito. No, el paño no. Nunca tanto. Nunca tanto. Jugar una vez nomás. Pero, ¿qué pasa si esta obra, por tu tú, de alguna forma, se despuesta a un polvo? ¿Cómo se limpia? ¿Con un pañito? Ah, con un pañito. Pintar una obra, pido a través del universo. Yo te miro a través de la obra. Ay, te envío. Así que vos estamos como las huevas. Te veo perfecto. Hola, por ahí. No está. No está. Ahí está. Te veo perfecto. ¿Por qué fortaleza? Porque, a ver, yo antes de pintar cada obra, pido que a través de mí o el universo, sorry a los que no creen en eso, canalice y mande la energía que necesita la persona que va a terminar la obra. Qué buena. Eso es mi volante. Y de alguna forma, lo que estáis transmitiendo ahí es fortaleza. Es como, estoy contigo. ¿Y cuáles son los nombres de tus obras? Hay de distintos. ¿Tienes alguno? Fortaleza. La estuvimos viendo en Nau. Sí. Ahora. Nau, ya. Sí. Pucha. Atardecer. No, pero no solamente ese. Pero siempre son conceptos así como de acompañamiento, como fortaleza. No, hay distintos. Ponte tú, hay uno que a mí, que me encanta, se llama Chilenazo. Chilenazo. O La Cleta, ponte tú. La Cleta, ya, genial. O sea, hay cosas, depende de la inspiración en el fondo. Tal cual, tal cual. Bueno, Marce, mil gracias. Fran, gracias por traerla, Marce. Espacio A, gracias por estar presente nuevamente. Y con ustedes dos. Y te tengo otra sorpresa. ¿En serio? Estamos en el tiempo, así que dígame, dígame. Sí, sí. Ya. Mira, el 30 de noviembre vamos a hacer una venta a todas las artistas del taller. ¿En serio? Y, por lo menos, mi obra, no sé cuánto van a donar cada una de ellas, pero todo lo que se venda, el 20% de mi obra va a Patroncito. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Con eso nos vamos asegurando las fiestas de Navidad. Así que, Marce, maravilloso. Fran, me voy a poner permiso, señor director, yo sé que lo saco de su encuadre. Pero aquí me quedo con estas dos chiquillas maravillosas cuando son las 4.59. Bien puntuales, para que no nos reten. Nos vamos ya de este programa precioso. Gracias por venir. Son lo máximo. Éxito hoy día en el lanzamiento. Muchas gracias. Hoy día a Lesslie y Pepay en Espacio A. Así que vayan a Espacio A los que puedan a ver a la Lesslie. Yo voy a ir más ratito. Yo me sumo. Un beso gigante a todos los que se conectaron hoy día. Y nos vemos mañana a las 4 de la tarde en vivo y en directo en Patroncitos en Acción. Chao, chao. 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 Debex Televisión. A continuación en Tebex. Solo por Tebex Televisión. Este programa es presentado por chiledeudas.cl. Recursos jurídicos. Solución legal integral. Te ayudamos a proteger tus derechos. Libre de deudas. Pídelo en las principales librerías del país. Apaño. Apaño punto com.